Habilidad Coraje Desempeño de los vehículos de vanguardia Ah, y bloques Muchos, muchos, muchos bloques de LEGO Hicimos equipo con LEGO para crear el mayor evento que se haya organizado en Horizon Llegó la hora del torneo Speed Champions de LEGO ¡Gana cientos de desafíos de bloques! Construye tu propia casa LEGO Y después, llena tu taller con máquinas de carreras a gran escala Para ganar la competencia y la corona del máximo campeón de velocidad de LEGO ¡Hora de jugar con las cajas de juguetes LEGO más grandes que hayas visto! ¡No! ¡Hora de jugar con las cajas de juguetes! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Toda una ciudad y autos tan rápidos como los reales! Le llamaremos Lego Valley. ¿Te interesa? ¡Toda una ciudad y autos tan rápidos como los reales! ¡Toda una ciudad y autos tan rápidos como los reales! ¡Bienvenidos a Lego Valley! ¡Horizon no puede confirmar ni negar la presencia de objetos voladores no identificados de Lego! ¡Esta información es clasificada! ¡Ups! ¡Cuidado con los huesos de dinosaurio! ¡Horizon a control de tráfico aéreo! ¡Solicito permiso para aterrizar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Porque no es todo! ¡Vamos! ¡El LEGO miniatura del torneo Speed Champions ya no es tan miniatura! ¡Mis queridos LEGO! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bienvenidos a Brickchester! Población, muchos bloques, figuras miniatura y... ¡tú! ¡Tranquilo! ¡Solo son fantasmas LEGO! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Tranquilo! ¡Solo son fantasmas LEGO! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Vamos! ¡Ya viene el sitio del festival! ¡Espera hasta que se cargue! ¿Qué opinas del nuevo sitio? Fantástico, ¿no? Te conseguimos una nueva casa. Bueno, algo así. Pero te guardamos el mejor lugar en el festival. Hola, Jordi. Aquí está Horizon Lego Valley. No es un sueño, solo una sociedad muy imaginativa. Ahora, Lego necesita un campeón de Speed Champions. Y el festival necesita maestros constructores. Y tú necesitas un lugar para vivir. Esta es la placa de base sobre la cual construirás tu propia casa de maestro constructor. Primero lo primero. Necesitas bloques. Y muchos. Puedes conseguirlos a medida que termines los desafíos de bloques. Piensa que es una caja grande de Lego para jugar. La pregunta es, ¿cuál va primero? Si. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Primer set del desafío de bloques! ¡Comenzamos! ¡Primer set del desafío de bloques! ¡Primer set del desafío! ¡Hola, Jordi! Debí haberte lo dicho. Las cosas son un poco diferentes esta vez. Hay un valle completo lleno de carreras y riesgos listos para que los descubras. Solo los tienes que encontrar. ¡Primer set del desafío! Gracias por ver el video. 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 Gira a la derecha. En la glorieta, toma la primera salida. ¡Vamos! En la glorieta, toma la segunda salida. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Vamos! 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 Gira a la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Vamos! 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 Da vuelta cuando seas seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 En 100 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 100 metros, gira a la izquierda. Da vuelta cuando sea seguro. Da vuelta cuando sea seguro. Da vuelta cuando sea seguro. ¡Gracias! 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 Recalculando ruta En 400 metros, gira a la izquierda ¡Gracias! 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 Recalculando la ruta. En 200 metros, gira a la derecha. Música pop sin parar. En 200 metros, gira a la derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!